El tribunal tiene que ser la conciencia de cada quien, no tienen que ser los gobiernos, los que decidan quién se porta bien y quién se porta mal. Lo ideal, esa es una utopía, es que la conciencia de cada uno de nosotros sea el tribunal que nos juzgue y que la sociedad vaya rechazando esas actitudes, como se ha hecho. Cuando alguien se pasa, inmediatamente la gente los pone en su sitio, eso es muy bueno. Alguien que tira la basura pensando que no lo están viendo y que el vecino le dice no seas… eso. Y ahí vamos avanzando en ese propósito y tiene que haber responsabilidad. También aquí aprovecho para decir que no se trata de filantropía, se trata de fraternidad, de solidaridad verdadera. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas. Eso no, ayuda, ayuda el que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando. Ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provoca. Ayuda también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas, que no vengan a pensar cómo el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado. Eso no ayuda. Y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a seguir apoyando para que no les falte nada. Y también a los que están en malos pasos decirles que ellos también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso y que más adelante, luego que pasemos de esta situación difícil, les vamos a dar opciones, opciones, alternativas, para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gentes de bien, que estén de nuevo con sus familias, que sean felices, que tengan trabajo, que no se vean obligados a hacer daño a nadie. Vamos por parte, porque estamos atendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado. Entonces, que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas. No, mejor bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dedican a esas actividades, si me están escuchando o me están viendo. Hay que tenerle amor a la vida. La vida es lo más sublime, es una bendición. Entonces, dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y las vidas propias, no las despensas. Ahora ya me salieron como los que estaban antes, que repartían despensas, frijol con gorgojo. Y decirle a la gente vamos a seguir ayudando a los pobres, a todos, pero con preferencia a la gente humilde. y cada vez más. Y puede ser, como están proyectando los economistas, los tecnócratas, de que se va a caer la economía, porque esto es un asunto mundial. Sí, puede ser. pero lo mucho o poco que tengamos se va a distribuir mejor y siempre con justicia. y justicia es darle más al que tiene menos. Entonces, aprovechar también para mandar este mensaje, porque tenemos que salir adelante y también como es lunes seguir en casa y salir solo lo necesario y la sana distancia y vamos bien, mejor que en otros países. Decía yo ayer, antier, que es muy feo comparar cuando se trata de dolor, de tragedia, pero ahí está la información disponible de lo que pasa en otros países y de lo que está sucediendo en México. Gracias a nuestro pueblo en primer lugar, a la solidaridad, a la fraternidad de nuestro pueblo y a los especialistas que están conduciendo esta estrategia para enfrentar el coronavirus.